Aprovechando que es navidad, nos acaban de regalar la pelea más injusta de todos los tiempos. Desde Igruma despertando, hasta el Sharingan, hasta Itadori acordándose que es el protagonista. Hoy, en este capítulo, pasaremos por las 10 etapas de la negación, y veremos el enfrentamiento de un abogado sin licencia versus literalmente Dios. Así que comencemos con esta madre. En primera instancia, tenemos un plano de Igruma plantándole cara a su cuna. Este último totalmente asombrado, puesto que Igruma acaba de activar la amplificación de dominio, pero no ha desactivado su técnica, o sea, prácticamente ha roto una regla en el mundo de la hechicería. Y eso, obviamente, su cuna no lo puede permitir, porque el único que puede usar hacks acá es él. Su cuna se pica completamente, así que pronuncia su nombre, proclamándolo su rival. El abogado se cae encima porque puede morir, e Itadori también se cae encima porque no quiere ver morir a nadie más. Le mataron a la mejor amiga, al mejor amigo, al abuelo, al maestro, y ahora van a morfarse hasta su abogado. Mamita, me daría miedo ser el cerrajero de este tipo. Continuamos con el capítulo. Vemos que su cuna parte del edificio donde estaban parados, esto para poder separar a Itadori de Igruma. Pero el abogado, con los huevos tamaños de avestruz, se lanza al ataque. Es un todo o nada. Su cuna lanza un corte, pero Itadori justo alcanza a tanqueárselo, poniéndose delante del abogado. Su cuna, con los huevos hasta el piso, le dice que no está interesado en Itadori, que le parece alguien aburrido. Así que lo corta, lo hace manguito picado, y lo lanza para el quinto coño, otra vez. Igruma trata de rodear a su cuna, y le lanza estocadas, el cual, obviamente, su cuna esquima con suma facilidad. Como si fuera un boxeador, literal. Pero aparte de ser un boxeador, también es jardinero. Así que le planta unos vergazos a Igruma en la cara. Igruma se pica, así que aprovecha la capa de su traje para crear un punto ciego y atravesarlo. Pero, ahora su cuna puede volar. Así es, hermano se cree goyo. Su cuna lanza a desmantelar con toda la intención de herirlo, más no de acabar con él. Acá su cuna le dice que se cure. ¿Y por qué le dice que se cure? Te preguntarás. Pues porque su cuna le acaba de mochar un bracito al abogado. Así es, querido suscriptor. Yo también tuve la misma reacción. Igruma piensa que es curioso como, aunque él pensara que estaba listo para enfrentar a la muerte, ahora está parado frente a ella y siente el miedo a flor de piel. Su cuna le muerfa el otro brazo y, bien cínicamente, le dice que si no aprende a curarse el mismo, la próxima vez irá a su cabeza. Shoso entra en escena. Bueno, algo así. Porque no entra en escena como tal, pero así lanza sangre perforante a su cuna para distraerlo. Su cuna efectivamente se distrae. Y para cuando voltea, el abogado ya se había regenerado el brazo. Hermano, ¿estamos locos? El abogado no es que solo en dos meses aprendiera a manejar su ritual, sino que aprendió a extender su dominio. Y no solo eso, sino que le bastó y sobró ver la pelea entre Goyo y su cuna para aprender la amplificación de dominio. Y no solo eso, la puta madre. Sino que por necesidad, en tan solo 10 minutos, aprendió la técnica maldita inversa. A este cabrón le daban un año y te aprendí el infinito y a tirar el jamejameja. No me queda duda alguna. El caso es que Higuruma le lanza una estocada a su cuna. Estocada que se impacta en su brazo. Bien, la puta madre. Pero, su cuna se había cortado el brazo antes que terminara de impactar. La puta madre. Hasta el propio Higuruma se queda pendejo ante tal guionazo frente a sus ojos. Justo, justo, justo. Y Tadori llega en escena. Para ayudarnos de alguna forma, me imagino. Akai Guruma recuerda que Kusakabe le advirtió que sus últimas palabras podrían convertirse en maldiciones. Así que Higuruma se lanza un nanami y le deja el resto de Tadori. Y todos pensamos, qué bonito, qué simbólico. Y no, literalmente le deja el resto de Itadori. Porque Higuruma le lanzó la espada del ejecutor a Itadori. Al fin, Dios mío, al fin mi gallito se acuerda que es el prota. El capítulo finalizando con Itadori empuñando la espada. Al punto de clavársela en la espada a la rata hacker de su cuna. Terminando así el capítulo de esta semana. Que por cierto, no era de esta semana, la filtraron, pero bueno. Y yo tengo que decirles. Dios mío, ¿qué acabamos de ver? ¿Sí se han dado cuenta? Higuruma, nada más le falta caminar sobre el agua y literalmente es Jesucristo. Y a ver gente, paso a paso. En primer lugar, Itadori sí tiene los stats para asestarle un golpe a su cuna. Pero aunque le enceste el golpe. Uno, su cuna no tiene un alma. Sino que tiene 20 almas que fragmentó en cada dedo. Número dos, su cuna no tiene alma. La vendió al diablo, qué sé yo. Número tres, Gion Kuna por alguna razón no le afecta la espada porque no quiere. Podría pasar perfectamente. Y sobre si el abogado está con vida, Dios mío. Pero miren, yo he visto a un secundario explotar un Oppenheimer en la cara. Y aún así salir con vida. Así que yo confío. Pero la pregunta a todo esto siempre es y siempre va a ser. Imaki, no que literalmente era Toji con un Red Bull encima. ¿Por qué no está literalmente en la batalla más decisiva de la historia? Porque a ver, pongámonos claros. Ahora que Higuruma no está, los demás personajes están como que un poco inútiles. Repasemos a nuestros hayitos. Chozo, lo despacharon de un barrazo. Ni técnica y rito lo utilizaron. Inumaki, miren. Como Inumaki le diga la más mínima palabra a su cuna, le explotan las cuerdas vocales. Miwa, es miwa. Panda, literalmente es un peluche. No metafórica ni retóricamente. Es un peluche literal. Yuta, vendiendo humo. Pusakabe, está que se esfuerza por respirar. Hino, acabamos de ver cómo lanzan a Hino a otro continente de una sola patada. Mei Mei, con el hermano. Dios mío, padre. El director. Este vergas ni sé cómo está vivo. ¿Y qué va a hacer contra su cuna? Jenny se le para y va a andar peleando, Dios mío. Y ya, eso es todo nuestro escuadrón alfa dinamito mega. Me da risa porque este paso, el meme de solo me queda el panda, va a ser 100% canon. Pero la vez que me da risa también me preocupa. Porque vuelvo y repito, y no estoy loco wey, te lo juro. Te lo juro que está pasando. Su cuna se está volviendo un madara. Pero totalmente mal. Si Tadori no la asesta con la espada y lo one-shotea, después de eso no hay quien se lo baje. No hay, no queda, no existe. Ni siquiera Goyo a estas alturas podría hacerle algo. Porque antes, cuando poseía el cuerpo de Megumi, se peleaban mano a mano. Y Goyo se la tanqueaba. Pero ahora con su cuerpo original, midiendo 8 metros y con el brazo tamaño de mi cabeza, le mete un sopapo a Goyo y le hunde los 6 ojos de un vargaso. Así que la humanidad acaba de ripear. Teorías de Skibir y Toilet. En el episodio 13 podemos ver que este es el único que puede lanzar rayos además del G-Man. A ver, mi teoría es que todo lo que resta de combate se centrará bastante en la rotación de la espada ejecutora. Me explico. Siento que no es de un solo uso, más bien es por tiempo. Es hasta que se le acaba la energía maldita. Es como en el League of Legends cuando Sirian dejaba una bomba en el piso y tú la recogías y vas con la bombita a ponerte a melee contra el set, pero igual te terminaba one-shoteando porque estás bien manco. Ya, así igual serán los próximos capítulos. Y Tadri la tendrá un rato, se la quitarán, luego la atrapará Kusabe, pero también se la quitarán porque está bien pendejo. Y así consecutivamente hasta que se acaba el tiempo y su cuna los petatea todos épicamente. Literalmente se caen a pedazos, pero bueno, es lo mejor que pudo dar la humanidad. Ahora, si me disculpan, me voy a poner un guento porque ando bien ardidito. Esperen, miren, ya me iba a ir, pero justo mientras edito este video, estoy leyendo que su cuna sacará una boca por su espalda y morderá la espada, partiéndola. Y miren, si pasa esto, sería la cosa más sin padres posible. Yo sé que Gege tiene ciertos fetiches con este compadre, pero ya sería ridículo, a niveles nunca antes escrito. Y eso, que hay gente que se arde si dices que su cuna tiene plot armor, pero se arden unos niveles inimaginables, ¿ah? Y no, que va. Literalmente, pelear contra su cuna es como jugar a los vaqueros con ese niño que siempre decía que esquivaba los balazos. Y encima, él en vez de tener un revólver, tenía un misil nuclear. Nada le afecta a su cuna. Es inmune al veneno, al vacío de Goyo, hasta inmune al poder judicial. Pero no, deplorar por nada, ¿eh? No tiene nada. Si les gustó el video, regálenme un like y un comentario sobre sus teorías para el próximo capítulo. Eso me ayudaría, uff, muchísimo. También no te olvides de suscribirte para estar atento al canal. Dentro de dos días, aproximadamente, les voy a traer otro video que estuve trabajando toda la semana. Este video era para hoy, porque en teoría esta semana no había capítulo. Así que, sin más que decir, espero que tengan un lindo día y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Top 5 mejores peleas de Jujutsu Kaisen. Ranking personal. Número 5 y probablemente la mejor pelea 1 vs. todos los que puedan de la serie. Maki vs. el Clan Zenin. Lo más impactante es que aquí todavía no llegaba al nivel de Toji. Puesto número 4. El despertar del prodigio de la serie. Gojo Satoru vs. Toji Fuchu. Gojo Satoru Subtitulado por Jujutsu Kaisen PAdámin Gracias por ver el video.